Las etapas de Galdós en Madrid cuando deja Canarias, evidentemente está deslumbrado ante lo que está pasando. Es una ciudad ya metida en el siglo XX. Federico García Lorca es Federico García Lorca, gracias a su paso por Madrid. Madrid le ofreció las posibilidades de amplitud de miras, de conocimiento, de relaciones personales, de abrazar el surrealismo, que se conoció evidentemente mucho antes en Madrid, de conocer a Dalí, de conocer a Buñuel, de conocer a Pepín. Aparece Marú Jamayo también, acompañándoles en sus correrías nocturnas y un poco lo que te puedes imaginar que es el descubrimiento de la noche madrileña por unos estudiantes recién llegados a la capital desde distintas partes del Estado. Cuando ella regresa a Madrid, pues yo creo que alrededor del año 24, un poquito antes, en el año 20, regresa a Madrid, empieza de una forma muy activa a vincularse a movimientos culturales y sociales, como es el caso del Liceum Club, por ejemplo, que se funda en el año 1926, o sea, un año antes de la gloriosa generación del 27, y en el que se hace el primer gran experimento de reuniones de mujeres en España. Hombres y mujeres que están modernizando la cultura, el arte, la intelectualidad española, al final no pueden evitar confluir en distintos puntos, intercambiar opiniones tanto en un café como en un club nocturno, como en las propias tertulias a posteriori de la Academia de Villas Artes de San Fernando. Estamos hablando de las vanguardias, estamos hablando de, como bien has dicho, de la República, de una intención, una explosión cultural e incluso educativa, porque es verdad que la residencia fue muy importante y la enseñanza libre, todo esto fue esencial, pero claro, dio como fruto todo esto, emergieron tantos, tantos autores, la generación del 27. Cuando Galdós va al Café Universal, y va a las tertulias, y las frecuenta constantemente, ya te decía que con el papel de periódico hacía figuritas de pajaritas, de mujeres, a Galdós entonces le llamaban el Chico de las Putas. Era frecuente entonces en Madrid, en la Puerta del Sol, en los cafés de la Puerta del Sol, las prostitutas también se pasaban por allí, y parece ser que el Café Universal también era frecuente que estuvieran por allí. Una especie de bar que se encontraba en el sótano del Café León, el famoso Café León, se llamaba la Ballena Alegre porque tenía un mural que representaba una ballena, una ballena, y allí se daba cita la tertulia de los falangistas, y arriba había una tertulia, digamos, republicana, se juntaban, se veían, por supuesto, se llamaban, se expelían improperios unos respecto de otros, también, pero muchas debieron ser las cañas que se tomaron juntos. Gracias.